¿Qué es la cultura de la tertulia? ¿Verdad? De la cual pues hacían parte Álvaro Cepeda Zamudio, Gabriel García Márquez, en fin, y tantos otros más. Alfonso Fulmayor. Exactamente, que pasaron por allí, ¿verdad? Pero siempre muy referido a nominaciones masculinas, a hombres, ¿no? Claro que pasaron mujeres por allí también, no solo como amigas, esposas, seguramente mucho más, sino otras que también hicieron desde el punto de vista intelectual parte de esa divina cueva, de esos años hermosos de pensamiento, de escritura, de poesía y de bohemia en Colombia. ¿Quiénes fueron y cuál fue su labor? La historia la tiene Lina Gutiérrez aquí en 830. Hola, buenas noches. Hola, Lina. ¿Cómo están? ¿Cómo, Lina? Bueno, hoy yo les traigo un libro que es de Heriberto Fiorillo, se llama La Cueva, la crónica del grupo de Barranquilla, donde están además todas las anécdotas de ese grupo, que, donde estuvieron participando varias mujeres, pero, Yamir y Julieta, las mujeres eran especiales, eran liberadas, eran artistas, en muchos casos, y obviamente intelectuales. Las mujeres, de muchos de estos escritores, ni se podían acercar allá, además porque por esa época, por los años 50, estaba muy mal visto que una mujer entrara a una cantina. Entonces les voy a contar de algunas de ellas que sí lo lograron. Al grupo de Barranquilla, que también se llamó el grupo La Cueva, la gente los denominó así, aunque ellos negaran su existencia. Por el nombre del bar en que se reunían Alfonso Fuenmayor, Gabriel García Márquez, Álvaro Cepeda Zamudio, Germán Aziniegas y Alejandro Obregón principalmente, no hubo ninguna mujer como miembro formal del grupo, pero sí algunas que hicieron parte. No solo porque en esa época, por los años 50, era muy mal visto la presencia de una mujer en un bar, sino porque estos caballeros vividores, en el mejor sentido, e inteligentes, no se dejaban asombrar, sino por las más audaces. Una de ellas fue Cecilia Porras, fue la actriz protagonista en la película La Langosta Azul, que dirigieron a Álvaro Cepeda, Luis Vicenç y Enrique Grau. Cecilia Porras, que era una pintora nacida en Cartagena, el padre de ella era como un historiador muy importante, y ella sí estuvo muy dentro de ese grupo, ¿no? Entiendo que el primer libro de Cepeda Zamudio lo ilustró ella. Otras de las mujeres que participaron del grupo de Barranquilla fueron la artista y escultora colombiana, Felisa Burstin, y la crítica de arte y escritora argentino-colombiana, Marta Trava. Entiendo que Rosita Marrero, que era una periodista, que también trabajó con el nene Cepeda, quiero decir, con Álvaro Cepeda, y con García Márquez en algún momento, era una mujer amplia en su concepción del mundo, escribía bien, era muy amena, un poquito barroca a veces en lo que escribía, pero era realmente con mucho humor. Meira del Mar, la importante poetisa colombiana de ascendencia libanesa, amiga de todo el grupo, como se ve en esta foto, en la que está junto a Germán Arciniegas, en la sede del Centro Artístico de Barranquilla, donde a propósito las mujeres terminaron en cargos honoríficos, mientras eran ellos los que mandaban. Meira, con esa comida árabe maravillosa que todos querían, había visitas con mucha frecuencia, por lo menos eso me decía, y era en parte también como una especie de musa, pero ella no fue, ella me lo dijo, me lo repitió tres o cuatro veces, me dijo, para mí era imposible siquiera acercarme a la cueva, no, no, podía, hubiera sido mal visto. En el libro de la cueva de Heriberto Fiorillo, hay un relato que refleja cómo aguantaron esas esposas las travesuras de los caballeros de la cueva. Sonia Osorio dijo una vez, solo a veces, cuando se demoraban mucho, la tita y yo cogíamos el carro y llegábamos y pitábamos hasta que alguno salía. Parecía que no era solo un chiste que este letrero estuviera ubicado en la cueva, señora, si no quiere perder a su marido, no lo deje ir a la cueva. Recuerdos, como dice la canción Mi vieja Barranquilla, destercita por él. Recuerdos son de un tiempo ya pasado, imágenes que yo nunca he olvidado, y se han quedado escritas con amor, aquí muy dentro de mi corazón. Lina, ¿qué hay de cierto que una de estas mujeres, por estarle siguiendo los pasos a estos hombres, terminó en la cárcel? Pues sí, Cecilia Porras, la que vemos acá en la imagen atrás, ella acompañó a estos caballeros bebedores a un burdel, y en algún momento los detuvieron, y ella terminó metida en la cárcel con ellos, y después, como eran amigos de políticos y toda la cosa, los terminaron sacando rápidamente, pero así como esa, hay una cantidad de anécdotas. Sea como fuere, creo que no hay colombiano inquieto que no le hubiera gustado haber estado alguna vez fisgoneando o haciendo parte de una de esas mesas. Quizá no para oír conversaciones, como muchos imaginan, salidas de la realidad, porque muchas veces lo que eran, eran conversaciones absolutamente cotidianas, donde muchos amigos lo que hacían era darse cova y acompañarse, y entonces, a mí me gusta lo que usted pinta, y a usted le gusta lo que yo escribo, etc. Diversión y aventuras, básicamente. Y pensamiento. Claro. Buenísimo el libro, Lina, muchas gracias. Listo. Y ahora, después de ese sonido de estresita, forero y demás, ¿a dónde nos lleva usted, Andrés? Bueno, le traigo otra gran mujer, además, una mujer emblemática, estoy hablando de Madonna. Ayer se estrenó mundialmente a Rebel Heart, el álbum número 13 del artista de los Estados Unidos. ¿Número 13? Número 13. Tres. Número 13, sí señor. Y, bueno, aquí nos adelanta ya el primer sencillo de ese trabajo, se llama Living for Love. Muchos dicen que llegó el momento de que Madonna se retire, yo pienso que no, pienso que debe seguir aportando todavía mucho más a la cultura del pop en el mundo. Y, bueno, álbum número 13, debutó en el año 83, y ahí continúa ahora con sonidos más juveniles, más electrónicos, uno de los productores es Kanye West, justamente, también como con un sonido de hip-hop, y aquí les dejo entonces Living for Love para que lo disfruten. Sí, y estoy de acuerdo con usted, que no se retire nunca. Muchísimas gracias a todos ustedes, por acompañarnos hoy. La cita será, pues, mañana aquí en 8.30 de vuelta. Nos despedimos como siempre con este sonido y con una sonrisa en el rostro. Chao, feliz noche. Chao. 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 Chao.